Hola, hola, el día de hoy le vamos a echar un vistazo a este control para la Nintendo Switch, es el Fusion Pro Wireless Controller de Powerade y bueno, este control pesa bastante la caja y aquí podemos ver un poquito de lo que es el control la caja es bastante gruesa aquí viene el estuche que trae el control y aquí hay en un sobre o cajita muy elegante que dice Fusion un manualito de instrucciones viene en español y bueno y bueno, ¿qué incluye esta? pues esta maletita pues aquí está este control y pues es un mando Pro con botones que podemos mapear a estas palancas aparece control de Xbox por la disposición y pues cuenta con los botones menos, más, captura de pantalla, Home una cruceta y bueno, los botones aquí nos indica también qué número de jugadores aquí está para poner los audífonos pero se requiere que esté conectado alámbricamente para que puedan funcionar los auriculares los audífonos de lo contrario no se puede pero no es por cuestiones del control sino es por la configuración que tiene el switch y por eso es necesario que se conecte aquí está también el botón para de mapeo y bueno, aquí también para este creo que este es el para vincularlo, ¿no? este es el botón para poder enlazarlo con con la switch esta parte se puede retirar y podemos poner esta tapita para que lo usemos normal ¿no? que que viene aquí en esta maletita y bien estas palanquitas se pueden retirar de manera fácil y se pueden poner también de manera fácil nos incluye un cable muy largo para poder cargarlo mientras jugamos nos incluye otros dos joysticks aunque la calidad del plástico es buena a secas se siente pues bien a secas no no tiene gomita ni nada parece que la tuviera pero no no la tiene tiene más bien se siente ligeramente este yo como que si tuviera gomita nada más en el contorno aquí arriba y este no no se siente que tenga el puro plástico nada más que en un tono mate que resalta con la base el cable mide 3 metros esa es la medida que tiene el cable para que no haya tanto problema al momento de conectarlo para poder jugar y cargar también el control y también cuenta con una carcasa si queremos pues usarla es bueno una carcasa extra por si queremos cambiar el color al control va fija con imanes tiene bordes anti fricción de color rojo aunque el color el plástico se ve medio corriente la carcasa se ve muy bien en ese tono mate pero siento que la abarata ese ese color rojo porque se ve muy muy corriente el plástico tal vez hubiera sido mate la hubiera disimulado más o hubiera sido en color blanco lo hubiera disimulado más así quedaría con esta carcasa blanca y bueno el control si es muy bueno tiene muy buena calidad los únicos puntos en contra es que no vibra la contraparte de que no vibra es que no te das cuenta que que vibra realmente puede pasar desapercibida esa función hasta que hasta que escuchas que alguien te dice que no vibra no otra cosa es que no puedes usar amibos con este control entonces esta es otra pues desventaja si lo ves desde el punto de vista que te gusta usar amibos en los en los juegos muchas veces puedes pasar sin en los juegos sin usar amibos muchos de los juegos no los requieren pero por ejemplo yo he estado jugando Zelda y me gusta pasar los amibos que tengo de manera diaria cuando estoy bien clavado o cada que puedo y pues no se puede usar el control para pasar los amibos entonces esa es otra desventaja aún así el control está pesado tiene aquí goma para agarrarlo tiene pues esta parte pro de que le podemos poner y mapear este aditamento estos botones pero es algo que casi tampoco se usa si eres un jugador más no sé si decir casual o no tanto de competencia no puedes usarlo si tú quieres nada más por darte el gusto pero es algo que no vas a estar usando seguido este mapeo de controles y estas palancas en la parte de atrás en comparación con el el pro controller de de nintendo yo este lo compré porque estaba más barato que el pro controller pero ahora que he visto los precios este está mucho más caro y en ese caso incluso si costaran lo mismo que el pro controller yo me iría más por el pro controller que con este porque yo no compito esto realmente no lo uso tanto entonces si le da mucha elegancia a esta este estuche pero aún así te digo este lo compré porque estaba más barato que el pro controller pero en una situación en la que estuvieran en igual precio o ahora que está en mayor precio yo me inclinaría más por el pro controller aún así este es una excelente adquisición hay algunos materiales que se ven de excelente calidad y otros que se ven de mediana calidad es también esa otra contraparte entonces no puedes usar auriculares inalámbricos pero eso ni en el switch lo puedes hacer si quieres usar los audífonos necesita estar conectado este control con el cable al switch o al dock y bueno esto sería a grandes rasgos este control a ti que te parece y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y bueno y bueno